Hola amigos de YouTube, el día de hoy quiero hablarles sobre lo que va a suceder antes del 14 de octubre del 2023. Como sabemos, el día 14 de octubre del 2023 va a suceder un eclipse que va a provocar los tres días de oscuridad en la Tierra, dando así comienzo al fin del mundo. Pero antes de eso, unos días antes del 14 de octubre, 800 mil personas van a ser raptadas por una gran nave espacial nodriza, ya que el comandante Ashtar Sheran, el comandante de las Pleiades, viene a la Tierra con una gran nave nodriza para llevarse a 800 mil personas que fueron elegidas por su buen comportamiento, por no tener maldad en su corazón, por no ser egoístas y por no desearle el mal a los demás. Son personas que saben perdonar y amar a su prójimo. Estas 800 mil personas van a ser llevadas a otro planeta en esta gran nave espacial. Ese planeta al cual van a ser llevadas estas personas es un planeta hermoso, donde no hay contaminación y el planeta está lleno de árboles y jardines hermosos. Mientras tanto en la Tierra lo que va a pasar es que precisamente unos días después, ya comenzando el día 14 de octubre, en la Tierra va a haber fuertes tsunamis que van a derrumbar edificios. Grandes ciudades como Nueva York, San Francisco, Los Ángeles se van a derrumbar. Las ciudades van a quedar sumergidas en el agua y la gente va a morir ahogada. Eso solamente va a ser el comienzo de las peores cosas que van a venir. Porque después de eso, un día después a las 7 de la noche van a empezar a salir las sectas. Las sectas, una gran cantidad de sectas, más de 4 mil sectas que van a salir a la calle a sacrificar a miles de personas en masa como ofrenda a Satanás porque ya está gobernando el mundo y porque va a venir al mundo a gobernar este planeta a la llegada del anticristo. Y ya por último, por si fuera poco, antes de eso se detona una bomba nuclear que lamentablemente extermina a muchísimas personas y las deja con daños y pues con grandes daños físicos y este tipo de cosas. Y ya por último, la cereza en el pastel, mis queridos amigos. Al siguiente día, que va a ser el tercer día del comienzo, del fin del mundo llega una legión de demonios volando por los cielos para esclavizar a la raza humana. Y ellos bajan a los suelos terrestres para someter y esclavizar a toda la raza humana. Y estos demonios hacen esclavo al humano y lo tratan como su juguete, como su marioneta y bueno, humillan al humano, lo hacen sentir mal, lo maltratan físicamente, lo torturan y finalmente lo devoran al humano. Es decir, se comen a los humanos estos demonios imponiendo así sus nuevas leyes y bueno, esclavizando a toda la tierra. Va a ser algo verdaderamente perturbador. La tierra se va a convertir en el infierno. Esto es lo que va a pasar. Estas personas van a ser salvadas antes del 14 de octubre y luego va a suceder todo esto que les he dicho a continuación. Este video es muy breve, nada más para decirles todo lo que va a pasar en estos días y que tenemos que arrepentirnos y orar y pedir a Dios para que nuestros cuerpos físicos puedan ser salvados y llevados a ese planeta donde vamos a estar bien y donde todo va a estar mejor. Bueno amigos de YouTube, déjame en la caja de comentarios ¿Qué opinas sobre que ya falta muy poco tiempo para que comience el fin del mundo? Y es que así va a suceder. La tierra va a estar dominada por los demonios durante 500 años. Después de esos 500 años va a venir Satanás a la tierra y ya después en base a esos 500 años va a venir después Jesús y él va a liberar a la tierra. Pero van a ser muchísimos años de sufrimiento para todos los humanos aquí en el planeta tierra. Por eso hay que arrepentirse. Pero déjame tu opinión en la caja de comentarios. Tendré en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos al siguiente video. Dale like y suscríbete al canal. Dale like y suscríbete al canal.